Ciego, ciego va al mundo ciego Ciego, ciego va al mundo ciego Ciego, ciego va al mundo ciego No es la tragedia, es un crimen, buenas tardes, otros 40 desaparecidos Ciego, ciego va al mundo ciego Hoy precisamente ha muerto 10 indocumentados cuando trataban de llegar a la costa siciliana con una grossa operación Ciego va al mundo ciego Que no me deja soñar, que no me deja volar Que nunca tira pa'lante, que siempre tira pa' atrás Que no me deja soñar, que no me deja volar Que nunca tira pa'lante, que siempre tira pa' atrás Dinosaurios solo piensan el poder, y la gente sometida que no puede responder Piedras, dinosaurios solo piensan el poder, los que pasan la barrera del respeto pa' joder La mentira, la política, con la sangre, es lo que nos da Con la muerte, la pobreza, con su tierra, es lo que nos da Una más, una menos, otra vida que más da Con el verso que te cuentan ganará lo material Tortura, psiquiálogica, locura cerebral Tortura, psiquiálogica, usted Sueños de esperanza, sueños de unidad Sueños de la infancia, solidaridad Amaneceres de llanto, amaneceres de horror Amaneceres de espanto, amaneceres sin sol Migrantes ilegales Mirando al mundo al revés Mira, 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 mirand Mirando el mundo al revés Sueños de inocencia, sueños de verdad Sueños de la tierra, sueños de igualdad Amaneceres de guerra, amaneceres dolor Amaneceres de muerte, amaneceres de hoy Mirando el mundo al revés Mira, 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 mirando Mirando el mundo al revés Mira, 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 mirando Mirando el mundo al revés Mira, 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 mirando Mirando el mundo al revés ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mirando al revés, arribe Risas y llantos buscando extrañé Subiendo, bajando, saliendo y entrando No encuentro palabras, observo, pensando Viendo el futuro que se forma, caminando Lento me desplazo, piso a cada paso Voy remontando, voy describiendo, fuerte pisando Miro al revés, ¿y cómo la ves? ¿Cómo la ves? Soñar no cuesta nada Mirando el mundo al revés Amaneceres de matar Mirando el mundo al revés Amaneceres de guerra Mirando el mundo al revés Amaneceres de dolor y muerte Mirando el mundo al revés Sueño de esperanza de vivir Mirando el mundo al revés Sueño de la espacia de seguir Mirando el mundo al revés Como la ve, como la ve Mirando el mundo al revés Que yo no sé, que yo no sé Mirando el mundo al revés Lo que uno hace es fabricar el sueño Lo que uno hace es fabricar el sueño Silen, silen, silen Raval Silen, silen, calle hospital Silen, silen, silen Raval Silen, silen, en la ciudad Silen, silen, silen Raval Silen, silen, en tu ciudad Silen, silen, silen Raval Silen, silen, Europa Mucha maquinita, poco corazón Mucha maquinita de la construcción Mucha maquinita, poco corazón Mucha maquinita, discriminación Silen, silen, silen Raval Silen, silen, silen Raval La desalmada, desalmada Silen, silen, silen Raval Mira la cara, mira la cara Silen, silen, silen Raval La desalmada, desalmada No robaron la calle, no podemos expresar No robaron el alma, no tenemos que callar No robaron la cita porque no robaron la vida de la calle Que es la base de la cultura popular No robaron la calle, no robaron la calle, no podemos expresar No robaron la calle, no podemos expresar Silen, silen, silen Raval La desalmada, desalmada Je suis un homme perdu La dans ma vie longue Parcoudlige me retourne Y a trop de choses Et qui déconne Je ne sais plus quoi faire Non, je ne sais plus que dire Pourtant une chose est claire Je n'en éprouve aucun plaisir Je laisse offrir Les fauteurs de troubles Les comportements dits Nageaux dans ces eau crudle Ces gens ont trop présent Osbac sur métro Fontaine le brolon Un follow Tous les monde de la nuit Que todo el mundo se me penetre Que todo el mundo se me penetre Almas rebeldes, levántense Grite más fuerte, despiértense Almas rebeldes, levántense Grite más fuerte, despiértense Agarro el micrófono hablando lo que sé Toda realidad que parece que usted no ve Lo que tengo es lo que ves, pero no hay más nada que ver Agarro el micrófono hablando lo que sé Toda realidad que parece que usted no ve Are you ready? Are you ready? Are you ready? Con la cumbia reggae Que todo el mundo se me penetre 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 Almas rebeldes, levántense Grite más fuerte, despiértense Almas rebeldes, levántense Grite más fuerte, comuníquense Digo lo que veo, no tengo que pensar Para que te das bien lo que pasa en la ciudad Vas a la calle y no podes tocar Viene la policía, tu guitarra a secuestrar ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar Almas rebeldes, levántense Digo, digo, no hay conciencia, solo sabe disparar Almas rebeldes, levántense Digo, digo, una masacre, no vas a justificar Grite más fuerte, comuníquense Mira señora, llegó el momento Jesús, hay que caramelo santo Es como el ritmo de cumbia mare 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 Están los hermanos todos mezclados Todos divididos en el mundo esclavizados Mira y me pregunto por qué siempre resbalamos ¿Será porque el humano nunca quiere que está a su lado? Mi boca es un arma dispuesta a disparar Balas infinitas cuando vayas a gatillar Mi boca es un arma dispuesta a disparar Balas infinitas cuando vayas a gatillar Todo mi barrio lo quiere cantar Todo mi barrio lo quiere cantar Canta la peña Canta la peña Todo mi barrio lo quiere cantar Todo mi barrio lo quiere cantar Canta la peña Es como el ritmo de cumbia mare Mi boca es un arma dispuesta a disparar Pero no son, pero no son Balas para matar Son balas de amistad Son balas de justicia Matando la injusticia tu alma llegará Tus palabras son balas Tus palabras son verdad Tus palabras son buenas Tus palabras son buenas Siempre que las sepas usar Y hago ram-pa-pam-pam Para el que no me quiere dejar Ram-pa-pam-pam Para el que no me da libertad Ram-pa-pam-pam Y no me voy afuera de expresar Porque lo que tengo es universal Como mi barrio lo quiere cantar Como mi barrio lo quiere cantar Canta la peña Es lo que canta la peña Como mi barrio lo quiere cantar Todo mi barrio lo quiere cantar Canta la peña Es la vida, la vida, la vida que quiero hacer Como mi barrio lo quiere cantar Como mi barrio lo quiere cantar Canta la peña Que lo que canta la peña Que lo que canta la peña Todo mi barrio lo quiere cantar Todo mi barrio lo quiere cantar Canta la peña Canta la peña ¡Aquita pequeñita loca! Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría Si hubo vida, sé que un día volverá Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría Si hubo vida, sé que un día volverá Como la marea que viene y se va Como la luna que no está ahí está Como la sonrisa que da en el alma Para siempre allí permanecerá Y todo vuelve otra vez Y todo vuelve otra vez Y hemos sabido volver a encontrar Y hemos sabido volver a encontrar Todo vuelve otra vez Volverá y será de repente Te mirará de frente tu pasado cruel Si hubo vida sé que un día volverá Volverá, no te quedes ausente Lo que te mata te aprende y te hace más fuerte Si hubo vida sé que un día volverá Como la marea que viene y se va Como la luna que no está ahí está Como la sonrisa que da en el alma Para siempre allí permanecerá Como las caricias que dan en el alma Para siempre allí permanecerán Todo vuelve, oye mira todo vuelve Todo vuelve, todo vuelve Todo vuelve Que no te pille de frente Mira bien a tu presente Todo vuelve, todo vuelve Todo vuelve, huye, huye, huye Que te coge la muerte 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 Todo vuelve, huye Todo vuelve, huye Todo vuelve, uh, todo vuelve Eh, todo vuelve, uh, todo vuelve Uh, todo vuelve, uh, todo vuelve Subliminal prejuicio desde la mañana Manda el reloj a la hora señalada Sale la ciudad, se levanta obligada Grandos y chicos hacia el mismo lugar Deben llegar, dormidos están Pasados, presentes, se van a turnar No te queda otra, pagan para llegar No te queda otra porque te van a jaular ¡Qué natural! Vuelve la vida ¡Qué natural! Vuelve a volver ¡Qué natural! Vuelve la historia ¡Qué natural! Vuelve a llover ¡Qué natural! Vuelve la duda ¡Qué natural! Vuelve a querer ¡Qué natural! Rueda la rueda, se va otro tren Recuerdo de mi infancia aprendiendo al mirar Costumbres de miseria pero nunca de maldad Marcando mi pupila, mi retina y mi andar Jugando con la rima para poder expresar Para qué temer todo si no lo sabes usar Cuidado al escuchar el canto de la sirena Un canto bonito, canto oreja va a entrar Un canto bonito que tu vida va a arruinar Y lo escuchas y lo miras y lo escuchas Y lo escuchas y lo miras y lo escuchas Y lo escuchas y lo miras y lo escuchas Y lo escuchas y lo miras y lo escuchas Babli babli boy Babli 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 boy Babli 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 boy Babli babli boy Babli 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 boy Babli 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 boy El sonido del cajón en corazón en mi cabeza Me da la fuerza, el amor me da la fuerza El ruido del tambor que no para de sonar Me da la fuerza para gritar Aunque lo me será abrigido para no enfermar No, no piense que esté en vano, que tú sigas pegando Dame la mano fuerte, la mano media, la desgracia No se queda solito en tu casa Y ahora vengo con mi filina del párramo Por el living para que bailen y se dan el ritmo De este riki, yo no vengo con pelea Yo lucho contra el sistema que transforma Todo lo de casi inconsciencia Y en este mundo moderno no verás las estrellas Verás que las luces solo destellan Y reflejan, te dejan, te perplejan Escucho esta moraleja, encima de alguien que cree y pelea Y ahora sí, directo del corazón Un cuartito Che, Sudaka, combinación Uniendo dos puntos Esto es así Vaya donde fallas caminando por la calle Siempre te he cuidado que ninguno te desmache Porque tú piensas que vas solo y en un valle Alguien te vigila que ya sabe bien tu tache Mira lo que fallas y no pares de correr Digo tu elefante y no te dejes caer Alza la mano si tú quieres creer Esto es así, ¿qué vas a decir? Vuelve la vida Vuelve a volver Vuelve la historia Vuelve a llover Vuelve la duda Vuelve a querer Rueda la rueda Estou viviendo una historia muy loca Estou viviendo una historia muy loca Oh rapaz Brincadeira Estou viviendo una historia muy loca Está legal, está legal Menino de la rueda Estou viviendo una historia muy loca Vuelve la historia muy loca Minha vida Vai que va Vuelve la historia muy loca Vuelve la historia muy loca Estou viviendo una historia muy loca Estoy viviendo una historia muy malta Estoy viviendo una historia muy malta Estoy viviendo una historia muy malta Yo soy capoeira, tengo la no brincadeira, mi niño, bebé Acabezando, chao, pasa, indo de agua, completando, joder Pero me estremez, palo, volta, o cuerpo, mi niño, deja pa' danzar De que esté en sentimiento para capoeira de Andola, chocá Cumpliando la guasó Abilando la guasó Cumpliando la guasó Abilando la guasó Cumpliando 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 la guasó Estoy viviendo una historia muy malta Por más kilómetros que sobrevolemos, el horizonte sigue siendo el mismo. Cosmopolitan Time, en la Babilón, en la Babilón, en la Babilón, en la Babilón. Cosmopolitan Time, en el Trípitao, en el Trípitao. Por más kilómetros que sobrevolemos, el horizonte sigue siendo el mismo. Sal a la calle, no lo dudes ni un segundo, la gente que está en la calle comparte toda tu alegría y tu pena. Sal a la calle, no lo dudes ni un segundo, la gente que está en la calle nos pide documentación. Grítalo. Cosmopolitan Time, Cosmopolitan Time, Cosmopolitan Time. En la Babilón, en la Babilón, Cosmopolitan Time, Cosmopolitan Time, en el Trípitao, en el Trípitao. Para pobres y ricos, chicos y grandes, para los hermanos y también para las madres, es para el viejo y para el joven y para los niños de este mundo que no comen, es para el mundo este mensaje, es para la gente y también para animales, es para el callado y para el que grita, para todo va el mensaje como bolita. Por escudeir, bajando la rambla, corren a por ti, los mozos de escuadra. Y el sonido aquel, que sonaba ayer, ya lo van callando, las voces de la ley. Cosmopolitan Time, Cosmopolitan Time, en la Babilón, en la Babilón. Cosmopolitan Time, Cosmopolitan Time, Cosmopolitan Time, en el Trípitao, en el Trípitao. Cosmopolitan Time, 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 Cosmopolitan Time Sigues perdido, no te dejas de ayudar Ahora me siento como un tigre que ruge en la selva Estuve bien dormido, mi energía casi muerta Difícil llegar a la meta cuando no tenés fuerza Difícil ser igual, goodbye, 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 goodbye La vida te golpea, te toma por sorpresa Es como un gran monstruo que te rompe la cabeza Sos el contrincante y te caíste con dureza Todos los buitres humanos vienen y reclaman su sed Bum, say, I wanna boom, boom, say 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 Sigues perdido, no te dejas de ayudar 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 Cuidado que tu cielo rápido se va a nublar De esta vida cuando muera nada te llevas Tu vida en tu camino rápido puede cambiar Ya no miras al frente, ahora miras en diagonal Mordítele al suelo, ahora comida serás Estás en el partido más difícil de jugar Ahora estás adentro de una mala enfermedad Mira, mírate, mira no te jugaste Mira, mírate, mira como quedaste Mira como tiraste por la borda lo que hablaste Mira como vendiste tu manera de pensar Boom, say, I wanna boom, boom, say 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 Te perdiste, que le vas a hacer Te perdiste, que le vas a hacer Con la palabra en la boca por primera vez no me iban a dejar Con la palabra en la boca por primera vez no me iban a dejar Con la palabra en la boca por primera vez no me iban a dejar Con la palabra en la boca por primera vez no me iban a dejar Tarde o temprano la gente que tiene el mismo mensaje y se van a juntar Tarde o temprano la gente que tiene el mismo mensaje y se van a juntar Esto parece un cuento contacto policía suelto hospitaleros no son dan y quitan represión gracioso pero preciso su miliciado del amor si llena los bolsillos de un gigante cabrón I'm walking, walking, downtown I'm walking, walking, underground I'm walking, walking, downtown I'm walking, walking, underground I'm walking, walking, downtown She está aquí y se van a juntar de 30 de de finns disculpos su colo los co-uğ-upa y se van a juntar gígan, underground cabrón Bon 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 ¡Graciasi, y niña niestá! AtaYN, ahttash neых h Cottau está radio delBarcelona Maratelle issionai B нужен bag makan zero seria 셨어요 Jéssé da carne que traga y estándo. ¡Más deびっくりした! Unak-sa, unaká, unaká suéta Unak-sa, unaká, unaká suéta Si a você me naritai Si a você me naritai Quota se vai, unaká suéta Quota se vai, unaká suéta Unaká, unaká, unaká suéta Unaká, unaká, unaká suéta Si a você me naritai Si a você me naritai Si a você me naritai ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.